Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y esto es un vídeo informativo, ¿vale? Esto es única y exclusivamente para suscriptores, para los que seáis nuevos os lo explico, yo, mi forma de comunicarme con vosotros, cuando haya algún cambio en el canal o algo nuevo que decir, será a través de estos vídeos, ¿vale? Estos vídeos son exclusivos para vosotros, no hace falta que los compartáis, no hace falta que les deis like, sí podéis comentar y dar vuestra opinión, pero son básicamente, yo os informo de cambios que hay en el canal, ya está, sin más, no le deis más vueltas, estos son exclusivos para vosotros. Yo recomendaría que lo visitaseis de vez en cuando si os interesa participar en el progreso del canal, porque es a través de esto como me voy a comunicar con vosotros y como vosotros os vais a comunicar conmigo, ¿vale? Que no quiero que luego haya sorpresas. Bien, la primera noticia es que debido a ciertos cambios que ha habido en mi vida, en plan, pues bueno, que he arreglado unas cosas, me ha ido por una parte bien, me he conseguido organizar bien, cosa milagrosa, he decidido bajar el vídeo, el siguiente vídeo especial de suscriptores de 500 a 250, ¿vale? Antes, el próximo vídeo especial con suscriptores, bueno, vídeo especial pues no tiene porcesos con suscriptores, era a los 500, ¿vale? Porque yo necesitaba tiempo para organizarme, ya me he organizado, por tanto, ya no hace falta, por tanto, lo reduzco, ¿vale? A 250. Entonces, cuando lleguemos a 250 suscriptores es el próximo vídeo especial, que hay alguno que estará emocionado con esta noticia, le van a saltar las lágrimas y todo. Otra noticia es que yo empiezo las clases, para los que ya me lo habéis preguntado alguna vez, hay un vídeo que dice muchas cosas sobre mí, pero por si no queréis mirar ese vídeo, yo estudio educación infantil, ¿vale? Y empiezo las clases el 18. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 18 no voy a poder subir, a partir del 18 no voy a poder subir tantos vídeos, sobre todo los días que no sean fin de semana. ¿El resto de días podré subir vídeos? Pues sí. Tenéis la serie diaria, la serie diaria va a estar todos los días. El resto de vídeos, pues también se irán subiendo, pero en vez de subiros 7, 5, o sea, de 5, 6, 7 vídeos al día, pues a lo mejor subo 3, 4 como mucho. Lo siento, pero oye, yo tengo que, que es un curso que me tengo que sacar. Y ya cuando empiece con las prácticas vais a flipar, o sea, la cantidad de vídeos que voy a subir van a ser 2 como mucho. Vale, el fin de semana me esforzaré un poquito más. Tengo vídeos en reserva, por si acaso era necesario, y tengo unos, creo que unos 50 vídeos en reserva, para subiros en cualquier momento, así que no os preocupéis, vídeos vais a tener. Pero sí quiere decir que va a haber una decadencia. Ahí, ¿vale? Yo lo siento, pero va a ser así. Dicho esto, aquí las noticias importantes. Ahora quiero hablaros de una cosa, a los nuevos, sobre todo, los que ya llevéis un poquito más de tiempo esta parte, si queréis, os la podéis saltar y directamente comentar sobre lo que ya he dicho. O no, simplemente os dais por informados y dices, pues chapó, para el siguiente vídeo. Y bueno, lo que os quiero informar es sobre... A ver, en este canal, aparte de que hay muchos tipos de juegos, tenemos muchos tipos de juegos, tenemos opiniones, también tenéis las historias del Tito, también tenéis las guías. Sí es cierto que la mayoría de las cosas dependen mucho de mí. Vosotros tenéis voz, pero lo que es voto, bueno, pues podéis convencerme de que haga una u otra cosa, pero me tenéis que convencer, no me podéis obligar. Y eso como que me sabe un poquito mal, porque he dicho, oye, este es un canal que quiero que... O sea, es mío, ¿vale? Pero quiero compartirlo con vosotros. Quiero que vosotros tengáis participación. Quiero que vosotros os sintáis cómodos en él. No quiero que sintáis, pues es que no... Hace mucho que no sube lo que yo quiero. Es que, macho, es... Joder, sube ya este puto juego, macho. Pues para que no haya esa sensación de no tengo ningún control sobre este canal, quiero que tengáis un mínimo de control. Y ese mínimo de control os lo doy a través de dos cosas. Os lo doy, por un lado, a través de los vídeos con suscriptores, ¿vale? O sea, los vídeos especiales. Que, como he dicho, normalmente son con suscriptores. Yo creo que van a ser todos con suscriptores, pero siempre os voy a dar una opción o dos que sean sin suscriptores. Pues una guía especial o algún vídeo especial, que sea solo yo. Pero yo creo que esos no van a caer nunca. Así que los voy a llamar los vídeos especiales con suscriptores. Que el próximo es a los 250, acordaos. Y la otra es la serie diaria. Sé que estoy muy pesado con esto en algún que otro vídeo. Y ya veréis lo pesado que me voy a poner justo cuando esté a dos capítulos de acabar la serie. Ahí vais a flipar. Pues la serie diaria es la única serie que yo os traeré todos los malditos días. Esté cansado. No me apetezca. No quiero jugar a ese juego. Me duele el cuello. Estoy medio muerto y quiero morirme aquí ahora mismo. Y que el cielo se caiga sobre mí. No hay excusas. Esa serie se sube todos los días. Sin falta. La única excusa es que se me esté muriendo alguien, que alguien esté enfermo, que hay una emergencia de nivel épico. O que yo tenga que estudiar para un examen y no me lo sepa y tenga que ir currar toda la noche. Son las únicas excusas para faltar a la serie diaria. Entonces, la serie diaria es lo único que está asegurado todos los días. Y la elegís vosotros. ¿Vale? O la elegís entre una serie de opciones, cierto. Pero es que yo tampoco tengo money para... Ahora mismo no estoy cobrando nada. Así que no tengo money para daros la infinidad de juegos que existen en el mundo. En un futuro a lo mejor. Pero actualmente no puedo. Actualmente os doy una serie de opciones limitadas. Actualmente son Terraria, Overwatch, Skyrim y Leveando al Paladín. Son las cuatro opciones que os di. Están ahora mismo empatados Skyrim y Leveando al Paladín. ¿Vale? Falta poco. ¿Vale? Yo a lo sumo diría que faltarán siete días más o menos para que termine la serie diaria actual. ¿Vale? Mira, justo cuando empiezas las clases. Por ahí andarán los tiros. Ir votando. Porque luego saldrá una serie que nos guste y... Y vamos a flipar. ¿Vale? Entre... Tito, ¿por qué solo subes esto? Bueno, porque es la serie diaria. Es lo que me he comprometido a subir. Y es lo que dos personas han votado. Pero es que somos 280 ya. Pero solo votaron esas dos. Es que es lo que hay, chicos. Bueno, también os tengo que decir que la serie diaria no funciona por mayorías. ¿Vale? Funciona por porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Si vosotros votáis una serie, por ejemplo, tenéis un 75%, votáis que queréis el paladín. Y un 25% vota que queréis Skyrim. Pues tiene un 75% de probabilidades de salir el paladín. Y un 25% de probabilidades de que salga Skyrim. ¿Por qué? Porque quiero dar la oportunidad a la menoría. ¿Vale? A los que son menoría. Quiero darles la oportunidad de que salga su juego. ¿Vale? Porque a lo mejor es una serie que es mucho más divertida que la otra. Y por, no sé, por capezonería o porque el juego no es tan popular o por el motivo que sea. No lo probamos y acaba siendo, pues, un fallo tremendo. ¿Vale? Entonces quiero dar la oportunidad a la menoría de que su juego pueda salir. Aún así diréis. Pero Tito, es que si sale el menos probado, o sea, el que menos votado. A lo mejor la serie es una mierda y es súper aburrida y nadie la ve. Sí, y para eso hay una medida de seguridad. Si durante los 4 o 5 primeros episodios la serie no tiene ningún éxito, independientemente del porcentaje que haya tenido durante las votaciones, si no tiene ningún éxito, será cancelada como serie diaria y cambiaremos a otra serie diaria. ¿Vale? Dicho de otra manera, si sale el 75% que era el paladín, pero nadie ve la serie del paladín, se cambiará a Skyrim. Y si Skyrim encima es más vista, pues se queda como serie diaria. Si pasa la inversa, pues lo mismo. Se quita Skyrim y se pone la del paladín. La serie diaria va a ser, o sea, va a ser, o sea, si no sale la serie diaria porque, por la suerte que sale justo la menos votada y nadie la apoya, se cambiará inmediatamente. Aún así, os pido, y esto os lo pido, darle una oportunidad. Si yo he decidido darle una oportunidad a la gente que tiene el voto minoritario, hacer vosotros un voto de fe también y decir, bueno, pues vamos a ver si esa gente votó este juego por una buena razón. Bueno, también he decidido, esto a lo mejor a algunos no estéis de acuerdo, he decidido que las votaciones, a partir de ahora, voy a seguir contando los dos votos anteriores, pero a partir de ahora solo contaré los votos de los vídeos especiales para suscriptores. ¿Por qué? No me quiero arriesgar que justo lo mencione en un vídeo en el cual lo promociona YouTube, lo ve mucha gente que no son suscriptores y algún no suscriptor troll vote, ¿vale? Entonces no me apetece que los no suscriptores troles puedan fastidiarlo, entonces solo aparecerán los vídeos especiales para suscriptores. Que eso YouTube no los promociona y si los promociona son muy difíciles de encontrar porque ponen vídeo especial para suscriptores, ¿vale? Entonces nadie busca suscriptores en YouTube, creo que nadie lo buscáis. Entonces no suele salir, no los lo va a promocionar YouTube. Así que, donde serán las votaciones, o sea, los votos que contaré para la siguiente serie diaria serán en este vídeo y en el vídeo que haga, ¿vale? Seguramente justo cuando acabe la serie diaria actual. Bueno, nada más. Ya sabéis, este vídeo no hace falta que lo compartáis. Este vídeo es solo para informaros. Aquí lo único importante es si queréis dar vuestra opinión, dais vuestra opinión. No hay nada más. O sea, no hace falta ni que deis like, no hace falta que ni deis dislike, no hace falta que lo compartáis, suscritos ya estáis. Así que esto es escuchar y ya está. Es daros información. Nada más, espero que disfrutéis del canal. Bienvenidos a los que habéis venido. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Adiós.